¡Hola! Soy Oliver y el día de hoy estamos con un nuevo video de Mushroom Moasis, porque sí, ya actualizaron, me lo estuvieron spameando mucho, muchas gracias. Sí lo agradezco, pero no me estén spameando tanto de los juegos, yo estoy al pendiente, no se preocupen. O sea, si sale una actualización, yo ya me enteré y ya estaré pensando cuándo subirla. De hecho, justo este video va a tener que ser video extra, porque yo sé que están de que ya quieren ver lo que va a pasar. Yo también quiero, no se preocupen, pero bueno, sí, decidí que mejor iba a hacer un video extra, porque esperarme hasta que se pueda subir va a estar cabrón. Y luego, aparte, me imagino que no va a durar tanto, creo que solo actualizaron el día 2, digo, puede que sea un día 2 muy largo, pero también puede que sea corto. Así que bueno, ya sea que quede en un solo video o en dos videos, no importa, la cosa es que vamos a volver a jugar Mushroom Moasis. Y ok, la vez pasada hicimos todos los finales, así que en esta ocasión lo que voy a hacer es simplemente irme como por la primera ruta, que es en la que nos quedamos con él, para pues de ahí ya ir continuando y ya veré si voy haciendo las, como lo siguiente de las otras rutas. Que realmente, si no mal recuerdo, creo que de las otras rutas te lleva un final ya de plano, entonces más bien solo hay una ruta como para poder continuar, así que bueno, voy a hacer un corte rapidísimo para poder hacer todo eso y ya en un momento continuamos. Ok, creo que ya llegué, Dios mío, hasta se me cansó la mano. El juego es largo, o sea, yo cuando regrabo, bueno, no cuando regrabo, más bien cuando, sí, cuando continúo grabando y no tengo un punto de guardado y tengo que repetirme, pues prácticamente todo el juego me doy cuenta de lo extensos que son, o sea, yo pensé que este era más corto, pero así sí, de estar solo apretando estuve como casi 7 minutos, que la verdad es que es bastante considerando la novela visual, pero bueno, no importa. Creo, creo que aquí es donde nos quedamos, que nos quedamos a dormir con este señor y ahora nos despertamos y, joder, mi cabello no se me ha acomodado, una disculpa, pero saliéndonos del tema un momento, nos quedamos a dormir aquí y ahorita acabamos de despertar, pero bueno, dice, parpadeo para abrir mis ojos con el alrededor tan poco familiar, estoy en una mantita que no es mía. Pues sí, así pasa a veces, supongo. ¿Dónde...? ¡Oh! ¡Ay, qué bonita está! Oigan, yo quiero aprender a hacer crochet, yo ya quedé con mis amistades, es que tengo dos amigos que saben hacer crochet, entonces ya quedamos en que en algún momento nos vamos a juntar a que me enseñen, porque en serio tengo unas ganas increíbles de aprender. Pero bueno, puede haber una figura familiar sentada, bueno, sí, va una figura familiar de la persona dueña de la casa en frente del fuego, sus manos están trabajando en una nueva... iba a decir una corbata. No, en una bufanda verde que está en sus piernas. Además, su espalda está hacia mí, pero puedo ver cómo sus dedos... Bueno, sí puedo ver un poco sus dedos mientras está apretando, bueno, sí está medio cosiendo, ¿no? Se ve muy lindo, la verdad. Y la verdad es que este personaje tiene un diseño y una personalidad de todo muy bonitos, me cae muy bien. Se ve increíblemente... Bueno, sí, se ve que los utiliza bien, el ritmo de los movimientos casi es hipnótico, mientras las fibras se juntan en un patrón intrínseco. ¿Intrínseco? Sí, creo que es intrínseco. Lentamente me pongo una posición de sentado, sobándome los ojos. ¡Ay, qué bonito! Es que es muy lindo, es que Michael es bien tierno, la verdad. Yo no puedo decir Michael sin acordarme del Michael de The Office, pero bueno. El movimiento rápidamente atrapa su atención, sus orejas tiemblan en mi dirección antes de que sus ojos se pongan en mí. Justo como la noche pasada, sus pupilas se hacen enormes cuando hacemos contacto visual. Su expresión se ilumina en cuanto me ve. Buenos días. Oliver, estoy feliz de que estés despierto. Yo estoy feliz de estar despierto. A veces. Te ves cansado, no querías... Bueno, te veías cansado, no quería molestarte hasta que tuvieras suficiente sueño. Qué lindo. Buenos días, Michael. Buenos días, Oliver. ¿Dormiste bien? Bien, todavía estoy demasiado adormilado para contestar su pregunta. Un bostezo escapa de mis labios mientras me estiro. Dios, es que siempre que leo bostezar en las novelas visuales, bostezo. Es algo que no puedo controlar, lo siento. Él sonríe suavemente y ríe bajo su aliento. ¿Como un bebé, entonces? Creo que los bebés duermen mejor que yo. Él apunta hacia sus hombros, bueno, sobre sus hombros, a la puerta que está detrás del... De este de fuego. Y mueve su cabeza hacia ella. Puedes refrescarte en el baño si gustas. Mientras empiezo a prepararnos un poco de comida. Bueno, yo ya comía el... El breadfax. Ya comí desayuno para ahora, pero quiero que te unas conmigo mientras la comida sigue caliente. ¿Qué te parece unos huevos y una tostada? Ay, qué rico. ¿Suena delicioso? ¿Tienes algo más? No, no, no. Yo con eso... Perfecto, ¿eh? Genial. Te veré en la cocina, entonces. Va. Sí, tú que te veré. Ah, bueno, sí pones sus cosas para coser a un lado y... Bueno, sí, los pone todo un lado, ¿no? Mmm, además tengo una sorpresa para ti después del desayuno. Es Kira. Yo creo que el hecho... Lo que no me gusta de este juego y por el que no me gusta este juego es el tema de Kira. Creo que se le debió haber puesto otro nombre al gatito, pero bueno, también el hecho de que le ponga Kira hace que verdaderamente le tenga cariño. Pero, no sé, me pone muy triste pensar que en este juego Kira se murió. No es una sorpresa muy... Ah, no, no es Kira. No es una sorpresa muy emocionante, pero... Ah, únete a mí cuando estés listo. Suena como que me voy a unir un culto, pero... Un culto de coser, de ser señoras del bosque. Se mete a la cocina sin ninguna otra mirada. Voy a escuchar como sus botas suenan contra el piso de madera. Los cabinetes se abren y se cierran en la cocina. Supongo que esa es mi pista. Me salgo de la cama dejando la calidez de la manta de Michael y voy hacia la puerta que apuntó. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, no! Es un retrete de madera. ¡Qué horror! Piso adentro, sin saber qué estaba esperando cuando dijo que tenía un baño, pero sorprendentemente es espacioso. Todo parece como que ha sido... ¡Ay, carpet! Sí, como que cuando a una madera así con un cuchillo le haces forma y, bueno, sí, está hecho de madera. Parece que tiene todo lo que puedes encontrar en un baño moderno. Un lavamanos, una cabineta, una bañera e incluso un toilet. Joder, yo ya pensando que vamos a tener que hacer el típico de excavar el hoyo. Curioso, voy hacia el toilet en particular inspeccionándolo. No había un tanque como el que pudieras esperar donde está el agua. Ya ven la cosa que está atrás del toilet, ¿no? En su lugar hay un compartimiento a un lado que está lleno de... Sí, como de arena y uno para poder ponerla... ¡Ay, Dios! Es prácticamente el hoyo, pero de manera un poquito más elegante. Esperaba que viera, aunque sea un poco de olor, pero sorpresivamente no tiene olor. Bueno, pues claro, la arena oculta muy bien el olor, pero... ¡Ay, qué asco! ¡Ay, no! No puedo vivir con Michael, lo siento. Incluso hay un poco de papel higiénico a un lado. No hay un sistema para poder jalarle, pero es higiénico. Michael debió haber hecho su búsqueda. Camino hacia el lavabo, comenzando a... Bueno, sí, mirándole antes de abrirlo, dudando un poco. ¡Ay, salto cuando el agua empieza a caer! ¡Ah, o sea, tiene perfectamente todo! ¡Wow! Desapareciendo hasta quién sabe dónde. ¡Wow! O sea, pero a mí, por ejemplo, me da la duda. Michael, ¿cómo sabe todo esto? Bueno, a ver, no es tan difícil, pero pensando que es un hada que vive... Oigan, ya tenemos dos novelas visuales de hadas. Digo, a ver, sabemos que Jack es un hada. Vean la novela visual de Jack Frost, está muy buena, es de mis favoritas hasta ahora. Sabemos que Jack es un hada, pero este señor cuenta como un duende o algo así. No sé. ¡Wow! ¿Por qué estoy impresionado por un baño que funciona? Pues es que es en el medio del bosque normal estar impresionado. Ayudé con los... Ayudé con los... Ah, sí, cierto. Ayudé con los trastes anoche. Ya sabía que Michael sabía, pues, como hacer plomería. Hmm. Me muevo mi cabeza, terminando de refrescarme y caminando hacia la cocina. Igualmente sorprendente. Michael me cae muy... O sea que... Posiblemente sí podría vivir con Michael. Me costaría acostumbrarme, pero podría. Michael mira hacia arriba cuando entro. Tiene en su mano un kilo, no sé qué es eso. Con dos, este... Tazas vacías en el counter. Hmm. Y no hay... Puede que sea a la luz, pero... Está más alto de lo que recuerdo. ¡No mames que está creciendo! Mira hacia la mesa y ya puedo ver que está preparada nuestra comida. Oh, wow. Trabaja rápido. Michael se parece orgulloso de sí mismo. No puedo tener a mi invitado con un estómago vacío. Eh, es cierto. Eh, adelante. Toma asiento. Te uniré... Me uniré a ti en un momento. Volteo... Bueno, sí, le devuelvo la sonrisa y me siento. Mi estómago está gruñendo mientras miro hacia nuestros platos. ¡Ay, qué delicioso! ¡Puta madre! A mí me encanta prepararme así. O sea, este es mi desayuno de casi siempre. O sea, si se preguntan qué desayuno, Oliver, casi siempre es esto. Casi. Sí, a veces me da hueva. Pero casi siempre es esto. Es que es muy rico. Eh, una vez... Una vez más, Michael es bastante generoso sirviendo los pedazos. ¡Ay, qué lindo! Unos pedazos gordos de pan están tostados perfectamente con... Ay, ¿cómo se dice? Bueno, sí, como con mantequilla a los lados. ¡Ay, qué rico! ¡Ah! Los huevos revueltos parecen bien y el sabor... Y el... ¿Cómo se dice? El olor de las hierbas flotan hacia mi nariz. ¡Ay, ya! Basta. Mi boca está en agua. Yo acabo de desayunar y ya me dio hambre. Michael se... Oigan, yo sí lo veo más grande. Igual estoy delirando, pero sí lo siento más... Este... Joder, qué miedo. Michael se sienta y una... Ah, bueno, sí. Pone una taza caliente a un lado mío antes de poner una en su propio asiento. Miro sobre... No sé qué es el rim. Este juego tiene palabras muy complejas, ¿eh? Puede haber unas pocas... Unas pequeñas flores flotando... Ah, ok, sí. En la taza, ¿no? Tintando el agua de amarillo. Huele como a manzana. O será de manzanilla. O sea... Reconozco las... Los pétalos amarillos. Y un... Bueno, sí, de un este... Un empaque de té que ya he visto antes. Oh, chamo... Chamomail. ¿Qué chingados es eso? Yo pensando que era manzanilla. El asiente. Vamos a decir que es manzanilla. Chinga su madre. Espero que te guste. Estoy seguro de que me gustara. Ya no soy mucho de té. Soy más de café. A veces soy de té. Pero este video estoy hablando mucho de muchas cosas. Es que, a ver, yo me tomé unas vacaciones de una semana. Entonces siento raro volver a grabar y estoy como muy emocionada. Así que una disculpa. Su sonrisa se ensancha. Su cola se mueve por sus pies. Yo la veo levantada. Y su cola también. Ya, estoy docioso. Lo siento. Él parece más relajado mostrando sus... Bueno, sí, sus rasgos faciales en la mañana. Bueno, sí, naturales, ¿no? Porque ya ven que antes se estaba ocultando. El pánico que había antes se ha ido. Reemplazado por una... Un rostro contento. Michael muerde su tostada y yo lo sigo. La comida es tan deliciosa como había esperado. Joder. Yo sé que yo no podría ser un interés amoroso de novela visual porque yo no sé cocinar. O sea, sé cocinar pero no cocino tan rico. Y aquí siempre cocinan rico. Entonces yo ya fallé como Yandere, chale. Ni siquiera lo he intentado hacer y ya fallé. El pedazo de pan que muerdo se siente como el cielo. La mantequilla es dulce en mi lengua. Y los huevos. No hagas el chiste. Algo sobre la comida simple preparada en casa es simplemente la mejor. Michael está felizmente comiendo en silencio. Ocasionalmente mirándome mientras disfruto la comida. Él sonríe mientras nuestros ojos se juntan. Sus ojos de abajo están felizmente entrecerrados. Me pregunto si él estaría abierto para unas cuantas preguntas. ¿Te molestas si pregunto cómo aprendiste a cocinar? ¿Cómo es que tienes plomería en tu casa? ¿O cómo es vivir en el bosque? Eh, quiero pensar que me van a dejar preguntar todo. Pero yo creo que lo que más me interesaría saber por ahora es... ¿Qué se siente vivir en el bosque? ¿Cómo es eso? Eh, no puedo creerlo... Bueno, sí, no puedo imaginar lo agradable que te las arreglaste para que fuera. Considerando todo el estar en medio de la nada. Ah, no era de esta manera cuando lo encontré. Ah, chinga, ¿no? Y era una mansión a... Fixer Hopper. ¿Qué? Fixer... Como que la arreglé, supongo que se refiere. Ah, sí que la cabañita estaba abandonada. Jamás lo habría adivinado. Sí, estoy bastante feliz de vivir en algún lugar permanentemente por una vez en mi vida. Ah, o sea, él es sedent... Bueno, era sedentario. Ahora ya no lo es. Pero, joder, en serio me hace preguntarme. ¿Qué pasó con su familia? ¿Se murieron? ¿Los abandonó? ¿Lo abandonaron? O sea, me parece curioso. Y también me gustaría saber si los de su especie... Me imagino que por lo general son sedentarios, como él está diciendo. Pero también podría ser que no y que solamente él era sedentario. Entonces me gustaría saber cómo suelen vivir los de su raza. Porque me imagino que encontró este sitio. Vio que tenía como estos vestigios de haber tenido plomería. Plomería, etcétera, etcétera. Y decidió agarrar como ese estilo de vida para sí mismo. Aunque quizás su raza no lo hacía. O igual, sí. No sabemos. Bueno, sí. Que estoy feliz de vivir en un lugar permanente. No es mucho, pero es una casa. ¿Y cómo es eso? Es... Bueno, sí. Es muy pacífico. Es silencioso. Me gusta bastante. El bosque me provee con todo lo que necesito. A ver, yo el bosque. Estoy enojado con el bosque porque me mató a Kira. Ahí está Kira hablando de eso. Pero bueno, sí. Es pacífico, supongo. Y nadie me molesta por la manera en la que luzco aquí. Es que eso... ¿Será que quizá él... O sea, aparte de que los duendes para nosotros son raros... ¿Él será más raro que un duende? ¿O algo así? ¿Por qué lo molestarían? Sus orejas se mueven un poco. A veces simplemente terminas en el lugar donde es más conveniente para ti y para todo mundo. ¡Ay, no! La forma en la que evita mis ojos me ha dicho como que... Bueno, me da la impresión de que hay más sobre lo que está diciendo. Como que su casa no era solo por conveniencia, pero también por miedo de otra cosa. Quizá que lo... Sí, que no lo quisieran. O quizá algo peor. Como sea, realmente no tengo nada... No, no... Sí, realmente no tengo nada más que decir al respecto. A no ser que haya algo específico que quieras preguntar. Él no parece... Think about... Sí, no parece pensar demasiado en su respuesta antes de alegrarse conmigo. ¿Qué hay de ti? Me gusta cuando pones... Esta es mi expresión favorita de Michael. Ya está. Sé que me dijiste un poco de ti, pero... ¿Qué se siente ser tú? Muchas cosas. Tose un poco moviendo la mano. Por favor, soy la persona menos interesante en la habitación, créeme. Ay, no, no te acerques. Sus ojos brillan felizmente mientras se hace hacia adelante. Dime de todas maneras. Oh, ah, bueno. Le digo sobre mi vida. Por lo menos las partes que me siento cómodo compartiendo. Justo como la noche pasada, sus ojos no dejan mi rostro. Ocasionalmente ve mis... Sí, como que cada detalle con interés. Toda esta observación tan directa me pone nervioso, pero supongo que estaba haciendo lo mismo cuando le devuelvo la palabra. Ahora, eventualmente llegamos al tema de mi trabajo y las cosas malas de vivir en el capitalismo moderno. Estoy un poco celoso. Tienes todo este... ¿Qué quieres, Kira? Ven, ven. Yo sé que estás enojada. Yo sé que estás enojada. Porque en este juego te nos petateaste, Kira. Yo sé que estás enojada. Es que aparte Kira anda enojada. Porque como me fui de vacaciones, les digo. Kira siempre se enoja que me voy de vacaciones. Pero pues no hay nada que pueda hacer al respecto. Lo siento, Kira. Estoy un poco celoso. Ah, bueno, sí. De que tienes como todo este estético cottagecore prácticamente perfecto. Su rostro se pone en una especie de confusión. ¿Cottagecore? Le explico con mis propias palabras. Oh, ¿estás diciendo que quieres vivir de la manera en la que yo vivo, en el bosque? Ah, siento, sin duda. Quiero decir, no me molestaría mostrarte cómo funcionan las cosas. Su tono parece extrañamente contento. ¿A qué te refieres? No importa. Como sea, no entiendo cuál es el encanto, pero no es fácil tampoco, ¿sabes? El bosque me probé con... Ah, bueno, sí, me probé, pero soy yo el que tiene que asegurarse de usarlo. Comenzar fue... Una mirada... Bueno, así una oscuridad cubre su rostro y entonces, como si estuviera recordando una memoria agria. Duro. ¿Saben qué otra cosa está...? Lo siento, Michael. Michael abriendo su corazón y yo de pinche morboso, lo siento. Pero estoy construido para sobrevivir. Siento que preguntarle para que diga más al respecto haría que las cosas se sientan incómodas. Decido dejar el tema e ir hacia otra dirección. ¿No te sientes solitario? A veces. Pero estoy acostumbrado. Él sonríe, sus ojos se... Se... Iluminan. Además, te tengo en este momento. No sé si, bueno, ¿y qué vas a hacer cuando me vaya? No lo habías pensado. Nunca pensé que disfrutaría tener a alguien cerca. Debe ser bastante especial. ¿Cómo aprendiste a cocinar? ¿Cómo es que aprendiste a hacer la plomería de tu hogar? No sé por qué estaba pensando que también... O sea, es que... ¿Saben qué me encanta? A mí me fascina un chingo cuando las novelas visuales como que puedes ir diciendo... Ay, de esto se parece a esto, pero es como esto y esto y esto. Como que me gusta ir enlazando. Y ahorita, justo, justo, actualizaron ya el juego completo de Where Winter's Crow Go. Que seguramente ya esté subiendo. Si no es que lo estoy subiendo ya actualmente. Porque lo iba a subir en cuanto termine en... Ay, ¿cómo se llama este juego? El de The Groom of Gallagher. Bueno, eso. Si no lo he empezado a subir, pues para que sepan que cuando termine The Groom of Gallagher ya lo voy a empezar a subir. Pero igual, los chicos que ven una cabañita y al chile yo viviría con... Bueno, no, no sé. Me dan un poco de miedo los dos. Pero al mismo tiempo son tiernos. ¿Cómo aprendiste a cocinar, señor? Que cocina muy bien. El pie de cottage es bastante... Bueno, sí, es una receta bastante complicada. Me pregunto si alguien te enseñó a cocinar. Sería afortunado si tuviera alguien que me enseñara cómo hacer huevos este... Ay, ¿cómo se dice hervidos? Ay, Farfly. Ay, yo sé que va a haber alguien en los comentarios que me moleste porque yo nunca me sé... ¡Luciérnaga! ¡Luciérnaga! Ya me estoy acordando. Pero ha sido más que nada de intento y error. Mis intentos de más temprano fueron a... Bastante poco comibles. O bueno, más bien incomibles de plano. Aprendí un... Bueno, sí, agarré un par de cosas sobre cocinar de todas maneras para que tus... Ah, bueno, sí, para que tú... Sí, para que no caigas víctima de mis creaciones horribles como en mis primeros días, por lo menos. Hablando de eso, ¿disfrutaste la cena de la noche pasada? Por supuesto que lo hice. Eres un cocinero bastante bueno, Michael. Yo estoy contento. O bueno, me alegra. Probablemente no es obvio, pero estoy verdaderamente feliz de cocinar por ti. No, no es obvio, la verdad es que yo no lo había notado. No tengo invitados normalmente, en caso de que no pudieras decirlo. Le haría preguntarte... Bueno, pedirte que cocinaras para mí todos los días, entonces. Ay, cómo se alegra. Él sonríe hacia mí, broma, mirándose complacido. Estaría feliz de hacerlo. Me río mientras tomo otra mordida. Así que, ¿cuál es tu cosa favorita que cocinar? Él se alegra con la pregunta. Este, hongos freídos. ¿Hongos freídos? Sí. Hay un montón de maneras... Bueno, sí, hay un montón para encontrar y es fácil de preparar. Ja, recuerdo haber caído en un lugar de hongos el día de ayer. Olían bastante raro, de todas maneras. ¿Recuerdas eso? ¿Qué fue eso? Nada. Como sea, los hongos son la única cosa que he tenido por un tiempo, antes de darme cuenta que podía comer otras cosas como raíces y vegetales. ¿Tú cosechas todos estos ingredientes? La mayoría. La mayoría. Eh, a veces... Ah, bueno, sí, cuando me di cuenta de cómo poder atrapar peces y cazar fueron los mejores momentos de mi vida, te diré eso. Tengo miedo. Bueno, sí, la primera vez que probé carne, él hace como una especie de versión incómoda del beso de chef, como si estuviera imitando algo que vio en la televisión en alguna ocasión. Es que eso es lo que me da mucha duda, o sea, yo siento que Michael en algún momento tuvo que tener contacto con los humanos porque tiene muchas actitudes de humanos. Entonces, yo creo que va a ser un ratatouille. Ahora que lo estoy pensando, igual es un ratatouille. Igual él vivía con su familia lo que sea, con su familia duende, o repito que ni siquiera sé cuál es su raza, digamos que es un duende. Vea con su familia duende, en algún momento tuvo acercamiento con los humanos, a su familia duende no le gustó, lo corrieron o él se fue, quién sabe. Y por eso ahora como que vive, pues como un duende, pero con estas cosas muy humanas, ¿no? Es ratatouille. Aparte cocina bien, ya está, es ratatouille. Momermeja, ¿qué? Él estaba, ah, él estaba tratando de decir, mamma mía. No me quiero reír de él, pero me lo está poniendo muy fácil. Él continúa antes de que sea capaz de continuar por más tiempo. Pero nada vence lo que los humanos pueden crear. Esto decía Antonego, no, no es cierto, no. Pero ya ahora no voy a poder dejar de pensar en ratatouille, maldita sea. Ustedes se alocan con los ingredientes. El arroz fue una cosa terrible. Oigan, no es por presumir, pero a mí el arroz me queda muy bien. O sea, y eso que no lo preparo mucho, pero desde la segunda vez que lo preparé me quedó muy bien. La primera no tanto. Pero la segunda vez me quedó muy bien. La tercera ya fue maravilloso y ahora preparo muy bien el arroz. Y eso que según es difícil. Ah, se me complican muchas cosas, pero el arroz no. Es este, ah, es un ingrediente preciado desde que logré tenerlo de una tienda. La, por una vez que me di cuenta cómo hacerlo esponjadito y así, consideré que sería algo especial. Ahí dirá Double Take. Ah, no sé si se refiere como que lo mire dos veces. ¿Tú vas a la tienda? ¿Sí? ¿Dónde más lo obtendría? ¿De dónde se obtiene el arroz? O sea, sí lo tienes que, o sea, sí se puede cultivar, ¿no? Sí, los cultivos de arroz, claro. Pensé que tú lo cultivarías por tu cuenta o algo así. Él se ríe mientras yo me avergüenzo por mi comentario. Pues es normal, ¿no? Es que yo no me lo imagino yendo a la tienda. O sea, es halagador que pienses que soy capaz de hacer algo así, pero no. Dreson, ¿lizó? No hay tan... Bueno, sí, el bosque solo puede proveer ciertas cosas. Pero, ¿qué hay del dinero? Estamos hablando de dinero humano, ¿verdad? De otra manera tendrías que... ¿Robaste? Ah, no, ¿tienes un trabajo? Un pensamiento se me ocurrió. O lo robaste. Él parece casi ofendido. ¿Me tomas por un criminal? Remy robaba. No, no... Pero a lo que me refiero es, ¿cómo? Michael morde su tostada. Sus ojos... Sí, bueno, hace como un guiño de dos ojos. Tengo mis maneras. Chinga tu madre. ¿Qué se supone que signifique eso? Joder, ¿y yo cómo no voy a pensar que se lo está robando de algún sitio? Yo creo que él conoce a algún humano. Y me voy a poner celoso. Tú solo puedes conocer a un humano y ese soy yo, ¿eh? ¿Cómo haces lo de la plomería en tu casa? Sé que es una pregunta tonta, pero no puedo dejar de pensarlo. Oh, ¿te preguntás sobre eso? Bueno, sí, la vergüenza se apodera de mi rostro. Yo creo que posiblemente es suficiente como para una respuesta. Oh, bueno, no es nada fascinante. Solo es lluvia... Agua de lluvia que cae sobre la cabañita. Solo agua de lluvia. Ha de llover muy a menudo el asiente. Puedo ver un poco de orgullo mientras continúa. Realmente es algo bastante reciente, lo creas o no. Bueno, sí, hacer bien el proyecto tomó un tiempo. Juntar los materiales. Como que pensar lo de las herramientas. Encontrar los manuales o las instrucciones. ¿Manuales o instrucciones? Bueno, sí, eso. Además, tuve que aprender cómo poder poner... Bueno, sí, cómo juntar el agua y así, ¿no? Como para mantenerla. Y no te preocupes, instalé... Ah, instalé un sistema de filtración. Para que sea seguro usarlo. Ah, o sea, pensé en todo. Reviso cada semana para asegurarme de que no esté contaminado. Bueno, este, claro, o sea, se le cae un animal muerto ahí. Y todo el agua se fue a la mierda, ¿eh? Eso suena difícil. Especialmente considerando que vive en el bosque. ¿Hiciste eso por tu cuenta? Algo así. Bueno, tuve que hacerlo, ¿no? Como sea, tomó un buen rato, pero realmente funcionó. Y ahora que lo pienso, estoy feliz de que estés cómodo aquí durante tu estadía. ¿Eso contesta tu pregunta? Eh, ¿dónde aprendiste a hacer todo eso? Sí. Oh. Tuve que aprender un montón de cosas por mi cuenta. Había un poco de... De... Eh... Cansancio en sus ojos. Pero, contestando tu pregunta, voy a las librerías un montón... Pero, ¿cómo vas a las librerías, mijito? Bueno, a ver. Se pone un sombrero. La cola supongo que se la puede esconder. Pero, ¿la piel cómo la... Le explica? Bueno, a ver. Supongo que tú ves a alguien con la piel verde. Y si eres una persona amable, no te vas a poner a preguntarle o lo que sea. Solo decir, ay, tendré una enfermedad o lo que sea. Y ya. Simplemente, bueno. Ahí está. No sé. Es donde aprendí la mayoría de cosas. El hecho de que él incluso pueda ser capaz de entrar a edificios me sorprende. Y si tengo suerte, todas estas maneras de hacer las cosas por mi cuenta y bla, bla, bla. Ah, bueno, sí, whatever. Tomo un rato poder aprender a hacer bien las cosas. Muchísimo tiempo, de hecho. Pero, hey. No tengo nada más que tiempo. Y funciona al final del día. Estoy considerando hacer mejor el toilet. Pero, por ahora, lo que tengo funciona bien. Aprendí sobre esa guía de campamento. Sí, de campamento antiguo. Guía de campamento. Hmm. Pausa para... Bueno, él pausa para tomar un respiro. Como si no hubiera hablado tanto en un tiempo. Ah, creo que estoy diciendo demasiado. Es así como lo hice. ¿Alguna otra cosa que quieras preguntar? No, estoy bien, ¿no? Espera, ha sido a librerías. Joder, me pone muy nervioso que ya van dos veces que me dejan como terminar la conversación o continuarla. No sé si debería continuarla. No quiero presionarlo. Pero él parece feliz de estarme contando. Así que... Espera, ha sido a librerías. Sus orejas se levantan. Su postura se hace más derecha. Oh, sí. No puedo decirte lo mucho que los libros me han ayudado. He llegado hasta ahora gracias a lo rápido que aprendí a leer. Ah, claro. Tuvo que aprender a leer. Oigan, y aparte el idioma. Oigan, este señor... Bueno, me di... Figurado... Bueno, darme cuenta que puedo leer. ¿Visitas normalmente la librería? Antes, en cualquier momento en el que pudiera. Ahora me quedo simplemente de mi lado del bosque, de todas maneras. Tengo que asurarme de que la gente no... Se vaya demasiado lejos hacia donde no deberían. Pauso y me... Y bueno, sí. Y muerdo un poco mi labio con la molestia en su voz. O bueno, sí, de que me está molestando. Ey. Estoy bromeando. De todas maneras, si te lo preguntas esto, él gestiona hacia su rostro. Bueno, solo tengo que asurarme de que todo esté cubierto. Te sorprendería que tanta gente me... Ah, bueno, que tampoco la gente presta atención cuando simplemente voy. La gente no te da problemas. Él simplemente levanta los hombros. Las librerías de los pueblos pequeños usualmente están bastante vacíos desde mi experiencia. Y la gente simplemente se ocupa de sus asuntos ahí. Oh, supongo que eso es verdad. No puedo recordar la última vez que visité una librería. Supongo que las librerías son lo equivalente para Michael de los sitios web. Debería presentarle el internet en algún momento. No creo que haya internet en el bosque. De hecho, quizá no. No, sí. El control pared. No, Michael. No te metas a esas páginas, por favor. Finalmente satisfecho, asiento y vuelvo a comer mi comida. Ya toda fría. Comienzo a preguntarme más sobre Michael. Él no lo dijo directamente, pero siento como que él ha estado más solitario de lo que ha dejado mostrar. Sin mencionar que se las ha arreglado para hacer una casa para sí mismo, por su cuenta. Me pregunto si él no tuvo a nadie. ¿Tienes familia? ¿Familia? Su expresión se vuelve solemne por un momento antes de volverse un poco tímida. ¿Me recuerdas cómo funciona eso? Bueno, a ver, ¿quién putas te pareó? Entiendo el concepto, basado en los libros que he leído. No tengo lo que llaman padres y es lo que estás preguntando. ¿Quién te pareó? El bosque, me imagino. Su boca... Bueno, mi boca se abre en shock. ¿Sin padres? Él levanta los hombros y toma otra mordida de su desayuno. No que pueda recordarlo. Entonces, ¿cómo es eso? Vivir con tanta gente en tan poca proximidad. Ay, no sé. Terrible. No es así como funciona, ¿verdad? Tú y otros humanos vivían en una casa. Tú tienes este... Dena. ¿Dena? ¿Qué es eso? Ah, Dena. Se está referiendo al ADN. Que los hace como cercanos del resto, ¿no? O más cercanos. Eso es lo que hace una familia, ¿verdad? Está hablando del... Acabo de decir el nombre y ahora por verlo en inglés se me cruzaron los cables. El ADN. ADN. Literalmente es simplemente al revés. D-N-A y es A-D. Ah, no es cierto, es... Bueno, no importa. Echa ni su madre. La definición me tira un poco fuera de guardia. Pero tengo que contestar de alguna manera. No solo eso. La familia es gente con la que estás relacionada. Como tu madre y tu padre y tus hermanos y tus familiares. La gente que amas y por la que te preocupas. Y que te aman y se preocupa por ti. Yo, de hecho, creo que simplemente son personas que ven cerca. Ya sea que lo decidas o no. Pues yo creo, yo creo que la familia es la gente a la que quieres y la que se preocupa por ti. Creo yo. Ustedes son mi familia, gente. Él parecía intrigado. ¿Eso es así? Eso suena lindo. Ah, hay alguien que tú ames y te preocupes. Kira. Que está aquí abajo. Pero en el juego está muy luta. Así que... Un tiro en la cabeza. Por supuesto que lo hago. Tengo una familia. O sí, amo a mis amigos. Ah, amo a mis amigos. ¿Tus amigos también pueden ser considerados familia? Sí. ¿Por qué no? Sí, no veo por qué simplemente tienes que estar relacionado a tu familia. Incluso considero a mi gato familia. Oh. ¿Y es lo mismo para todas las familias? Muerdo mi labio preguntando su... Preguntando, digo, pensando en su pregunta. Sería un poco inocente pensarlo de esa manera. Un montón de familias se aman y se cuidan las unas a las otras. Pero no todo es perfecto. A veces ese amor puede ser malentendido. O pueden tomar... Sí, lo pueden mal utilizar. O incluso abusarlo. Michael se ve pensativo. Así que empieza con amor. He leído algunas historias sobre eso. Amor, quiero decir. Aunque el sentimiento no tiene sentido para mí. Por lo menos desde la perspectiva de un lector. Supongo que lo puedes experimentar... Bueno, lo tienes que experimentar por tu propia cuenta para entenderlo. Bueno, aquí comprobamos que efectivamente Michael ahorita no es que esté enamorado de nosotros. Y creo que... Y me gusta eso. Me gusta... En las novelas visuales creo que es muy importante darse cuenta. En novelas visuales de este estilo, ¿no? De Yandere y sea así. Que al principio lo que los Yandere sienten no es amor. O sea, es más que nada capricho. Por así decirlo. Entonces Michael creo que cualquiera podría pensar que nos ama o algo así. Pero creo que más que nada es el capricho de no querer estar solo. O sea, lo importante no somos nosotros sino el hecho de que hay alguien ahí. Entonces sí, yo creo que Michael no siente amor. Por ahora ojalá haya un final en el que verdaderamente ya los dos estemos enamorados así bien bonito. Pero sí, siento que ahorita Michael solo está encaprichado con no estar solo. Él me mira sin parpadear por un momento. Sí, puede que tengas razón. Nunca lo consideré. Entonces, de nuevo. ¿Quién amaré un monstruo como yo? Yo todas las noches. ¿Qué? No eres un monstruo. Luzco como uno, ¿no es así? Bueno, a ver. Eso está lejos del punto. No lo estás negando. ¡Eh! Y a ver, a mí me gustan los monstruos. Veste a mi marido. Cuenta como un monstruo. Y aún así yo lo amo mucho. Solo estoy diciendo... Está bien. No tienes que mentirme. ¡No te estoy mintiendo, pedazo de escorpión! Iba a decir eso. Nada que ver. Así que... ¿Familia? Oh, es verdad. Para ser justo, todo mundo tiene una definición de familia distinta. ¿Qué hay de ti? ¿Cuál es tu definición de familia? Bueno, el señor solo está aprendiendo el tema ahorita, ¿eh? Michael se ve sorprendido cuando le pregunto eso. Yo no lo sé. Nunca he tenido una y creo que tus respuestas solo me han confundido más. No voy a ser maestro en la vida. Bueno, si logras comprenderlo, déjame saber. Michael mira al resto de la comida en su plato antes de asentir, evitando mi mirada, seguro. Ambas nos quedamos en silencio. La conversación se vuelve blanca y se pone en un silencio cómodo. Ah, toda esta plática de la familia me recuerda el motivo por el que estoy aquí en primer lugar. Para buscar a mi amado gato, eh... A quien puede que nunca vuelva a ver. No puedo evitar sentir un sentimiento pesado en mi pecho o creciendo en mi estómago. Desearía ser capaz de encontrar a Kira. La habrías amado. Michael abre su boca para decir algo, pero cambia de opinión. Solo dime la verdad, carajo. Ah, mi boca... Digo, mi voz se atora en mi garganta. Lo siento. Solo le extraño mucho. Sigo pensando en que si lo hubiera buscado más temprano, quizá hubiera sido capaz de encontrarla para este momento. Él es rápido para hablar. Hiciste lo mejor que pudiste. Lucierna. Nadie habría caminado tanto como tú hiciste. Casi a... Te arriesgaste a... Estoy seguro de que donde sea que esté, está bien. Kira, ¿estás bien? Se está bañando, yo creo que sí está bien. ¿Verdaderamente piensas eso? Yo lo sé. El güey me va a salir con el típico, ya está en un lugar mejor. Su voz está... Bueno, sí, tiene una confianza que trata de hacerme sentir mejor, a pesar de la mirada preocupada en su rostro. Asiento con un pequeño lloriqueo. Eso espero. Ella simplemente es muy importante para mí, eso es todo. Voy a llorar. A la cuenta de tres voy a llorar. Michael se mira como que quiere acercarse, pero... Suspira en su lugar. De hecho... Lo siento, Oliver. Debe haberte lo dicho. No, no necesito. ¿Cuánto llevamos? Ay, 46 minutos. ¿Le faltará mucho al juego? Es que no sé si hacer un video largo. Que luego a mí me va a costar porque voy a tener que editar, y luego lo de exportar, y bla, bla, bla. Pero... Joder, lo voy a dejar aquí. Y espero que no... Pues sí, espero que no... Que todavía le quede suficiente como para... Este... Para que el próximo video no quede de cinco minutos. Pero bueno, pues ya, vamos a dejar lo que sea que nos tenga que decir Michael. Michael, hubo mucha duda sobre lo que había pasado. Digo, creo que es seguro que Kira se petateó porque al principio del juego, pues vemos que cuando pisamos lo de los hongos, hay una figura de un gato donde encontramos el collar de Kira. Y aparte el collar estaba cerrado. Entonces, evidentemente ya se fue a otro mundo. Pero no sabemos bien qué pedo. Yo, por ejemplo, tenía la teoría de que Michael se la había comido. Pero mucha gente dice que no cree que Michael no se ve como que haría eso. O en todo caso que lo haría en un plan, pues, de que pues ya se murió y es como de bueno, pues hay que aprovechar la café, ¿no? ¡Ay, Dios! Sentí muy feo. Pero bueno, no sé. Ya sea que se la haya almorzado, ya sea que simplemente la haya encontrado, o lo que sea, lo averiguaremos en el próximo video. Pero bueno, repito, no... Cuando saquen actualizaciones y así, no se preocupen. Yo estoy al pendiente. No es necesario que me estén repitiendo o lo que sea. Más que nada porque sí es medio molesto, tengo que admitirlo, estar viendo y viendo. Especialmente cuando yo no puedo grabar. Por ejemplo, en esta semana les digo que estuve de vacaciones y pues no había manera en que grabara. Entonces sí fue como medio estresante estar recibiendo tanto comentario de... ¡Ay, ya actualizaron mucho másis, ¿no? Pero al mismo tiempo entiendo que es un juego muy bueno. A mí me encanta personalmente. Entonces sí entiendo que estuvieran nerviosos de que lo subieran, ¿no? Igualmente eso. Repito que no sé cuándo estoy subiendo esto. Pero ya también voy a subir Where Winter's Crow Go. Que también ya está la actualización completa. O sea, ya está el juego completo. Ya no más demos. Entonces sí, también estoy emocionado. Pero tengo que esperar a que se termine The Grum of Gallagher para poder empezar a subirlo. Porque, pues eso, yo sigo un horario más que nada. También voy a ir avisando que, bueno, si solo vinieron a ver Mushroom Masys ya pueden retirarse. Gracias por estar. Pero bueno, esto es el anuncio del canal que voy a hacer el anuncio también en un video próximo y en un directo próximo. Si no es que ya lo hice. Pero Night in the Woods no le está yendo muy bien. Digo, yo sé, yo soy consciente cuando subo juegos que no son novelas visuales. Que no les va tan bien como a las novelas visuales. Porque, bueno, en este canal la mayoría de gente está por las novelas visuales. Porque pinches novelas visuales preciosas. Pero sí es verdad que me gusta subir otro tipo de contenido también. Y yo sé que no le va a ir tan bien. Pero tampoco me gusta que le vaya tan mal como le está yendo a Night in the Woods. Así que, bueno, les voy a hacer el aviso de que yo ya dije que posiblemente lo cancele. Y todavía no es seguro. Puede que no lo cancele. Va a depender de cómo vea que le vayan siguiendo dando, pues, eso. Si siguen viéndolo. Porque, bueno, para mí es importante que tenga visitas, que tenga comentarios y que tenga likes. Si alguna de esas cosas falta o más de una de esas cosas falta. Pues es cuando me doy a la idea de que quizá la gente no le está gustando tanto. Y lo mejor sería cancelar y empezar otro juego que le llame más la atención a la gente. Igualmente, para quienes les gusta Night in the Woods, porque sí hay gente que le gusta. Lo que haría, en caso de que lo cancele, repito que ahorita más que nada voy haciendo el aviso. Para que si les gusta le den apoyo. Pero pues si veo que sigue sin recibir apoyo. Lo que haría es estarlo jugando en directo los miércoles. Serían directos que trataría que no pasen de una hora. Que en todo caso duren una hora y poquito más. Y pues eso. Para estarlo jugando en directo con ustedes. Y los videos se quedarían subidos. Para que si en caso de que no pudieran estar en los directos. Pues puedan ver el video luego, ¿no? Los directos serían como a eso de las 6 más o menos. Sí, miércoles como a las 6 hora México. Y eso. Incluso si no pueden estar, pues se queda subido el directo. Y ya lo podrían ver después. Pero bueno, eso era un anuncio que quería ir dando. Repito que lo volveré a dar en uno de los videos de Night in the Woods. Que es donde sería importante darlo. Pero bueno, espero les haya gustado el video de Mushomwazi. Ya volveremos a jugar. Digo, no sé cuándo lo estoy subiendo. Pero seguramente lo suba este mismo día. Pero de la próxima semana. Y pues eso. Muy bueno el juego. Voy a dejarlo en la descripción por si quieren jugarlo. También si alguien hizo la miniatura. La dejo ahí en la descripción. Sus redes sociales. Si no, pues están mis redes sociales. Está lo de miembros del canal. El Patreon de RedFone. Etcétera, etcétera. Y ya estaría. Espero se hayan divertido mucho. Espero tengan un bonito día. Tarde o noche. Depende de cuando estén viendo este video. Y nos vemos a la próxima. Bye. Bye. Chau. 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 Chau.